¡Hola amigos! ¡Soy un nuevo video para el canal! El día de hoy, gente, les traigo otra, otra review ¡Maguely! ¿Estás con las reviews? ¿Estás on fire con las reviews? Bueno, sí, ahora vamos a estar haciendo un poco más de reviews También vamos a estar haciendo bastantes cotizaciones Adicional a ello, estoy dándole a las reviews Porque creo que es una manera también de contribuir a mi público Para que ustedes puedan también conocer un poco más de productos Y bueno, y eso El día de hoy les traigo... ¡Uy, puchos! El día de hoy les traigo al Versaquer Mini A este tecladito Mini Edition que es 60% Ya tú sabes, hermano Chiquito como tu ch... Y adicional a ello, ¡uh! Ya sabes, ya papá El mouse Viking que le había hecho un video hace unos días El día de hoy les traigo esta review de este combito de la marca Bifrost El tecladito y el mouse Así que quédate porque va a estar bastante bueno Pero antes de empezar el video no te vayas a olvidar Suscribirte al canal porque estamos muy cerca de llegar a los 27.000 Suscriptores, papá Y darle... Y seguirme en mi Instagram Porque acá te lo voy a dejar Así que empecemos con el video Así es, el día de hoy les traigo un combo conformado por el teclado Versaquer Mini Y el mouse Viking Que este ya lo habían visto en el video pasado Hoy quiero hacer un poco más de énfasis en el teclado mecánico 60% Su nombre es Versaquer Mini Edition Y es un teclado de la marca Bifrost Empezando con la presentación viene en esta cajita Que es bastante parecida a la del mouse Bueno, básicamente es casi lo mismo porque es un combito gamer Pero bueno, o sea, puedes comprar estas dos cosas juntas y te sale más baratito, papá En la caja podemos encontrar un cable trenzado de 1.5 metros Muy importante que es tipo C También adicional a ello, también encontramos Por acá podemos ver switches de reemplazo Switches de reemplazo Con las pinzas características para el... Estas son para sacar las keycaps Y esta de acá que es plateadita Esta es para sacar los switches Ahora, vamos a empezar a hablar de las especificaciones de este teclado Está hecho de un panel de metal Y una base de plástico ABS reforzado Cuenta con iluminación Rainbow Que eso significa que es como si fuera un arco iris Eso quiere decir que cada fila ¿No? Cada fila del teclado tiene solo un color O sea, no significa que no se puede personalizar por completo el teclado O sea, con el tema de la iluminación Pero yo considero que está bastante bien ¿No? A mí no... Nunca me ha molestado tener un teclado Rainbow Incluso yo he empezado con un teclado así Y ese se ve bastante bien El tecladito pesa 476 gramos Su layout es de... Bueno, es en español Y adicional a ello Y un punto bastante bueno que pude notar Es que, bueno, cuenta con cable tipo C Y que este tipo de cable Se puede extraer Este cable lo podemos extraer Y el tecladito queda suelto ¿No? Esto es bastante bueno porque si es que en algún momento se te malora el cable No tienes que cambiar el teclado ¿No? O sea, lo tienes que cambiar solo Solo tienes que cambiar el cable Y eso es bastante bueno Y este cable, pucha, lo puedes conseguir en cualquier lado Son bastantes datos Este tecladito cuenta con switches Outemu Red Acá pueden verlos Estos son los de reemplazo Que vienen... Bueno, vienen 4 de reemplazo Para que puedan tenerlo en consideración Cuenta con anti-ghosting Y tiene un tiempo de vida de 50 millones de pulsaciones 50 millones de pulsaciones Eso es bueno Eso es bastante bueno Eso es lo que nos brindan los switches Outemu Red Otra de las cosas que puedo recalcar Y que me gustaron personalmente Es que viene con una cubierta magnética Esta cubierta de acá Por ejemplo El teclado viene así Sin esto Y tú le puedes poner esta cubierta Así Tal cual Y se pega tal cual Porque es imantada Esto me gustó Me gustó bastante Porque se ve el teclado un poco más robusto Se ve un teclado un poco más Eh... Un poco más fuerte ¿No? Un poco más estable Pero si no te gusta Lo puedes sacar Pero no O sea, si gustas Lo sacas Es bastante fácil de desmontar Porque es imantado Acá pueden ver los imanes Una de las cosas Pero una de las cosas que si no O sea Siento que esto está bastante bien ¿No? Porque también aparte Eh... Para las personas que Desean tener la cubierta o no Pero Eh... Yo soy una persona que Mueve mucho el teclado Por ejemplo Cuando está jugando ¿No? Entonces lo que me he dado cuenta Al momento de estar usándolo Es que Por ejemplo Yo a veces muevo el teclado Y lo levanto así ¿No? Y... Y como la base Como esta cubierta No tiene los imanes A los costados Esta parte de acá Cuando tú lo levantas De la parte del costado Se sale bastante fácil Entonces es como que Si tú quieres mover tu mano Y me ha pasado Este tipo de cosas Que estoy así Oye, lo muevo para acá Y se me sale Esta cubierta Probablemente la marca Podría agregarle Unos imanes acá Y acá Y ya se solucionaría el problema Porque cuando lo levanto De acá No pasa nada Está bien sujeto ¿Ves? Acá lo puedo levantar así Tal cual Y no pasa absolutamente nada Pero cuando lo levanto así Se sale ¿Se ves? Se sale Se sale Ahí es un punto que Bueno Que lo pueden tomar en consideración Para mejora ¿No? Como les comenté He estado probando este teclado Por un tiempo Para poder darles una opinión Sincera El teclado El teclado cuenta con diferentes tipos De iluminación Recuerden que Cada tecla No tiene Una luz personalizada O sea que puedes Decidir si Por ejemplo La A O la D La quieres de diferente color No, en este caso Tiene un tipo de iluminación Rainbow Como ya había comentado anteriormente Pero Tiene diferentes tipos de iluminación Como pueden ver Apretando la tecla FN Y por ejemplo Y con la de borrar Pueden cambiar El Tipo de Iluminación ¿Ven? Por ejemplo Esta Tienen esta 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 también está bien baja Esta es la que se aprieta Y se ¿Ves? También tiene Bueno Tiene esta de acá Esta también es bien baja Tiene esta de aquí Que es Esta también es bien chévere Tiene varios tipos De iluminación Bueno Acuérdense que pueden hacerlo Con la tecla FN Más esta de aquí ¿No? Con la de borrar ¿No? Tiene bastantes tipos de iluminación A mí me gusta Tenerlo así Tal cual La normalita ¿No? Considero que la iluminación Es un poquito baja Incluso yo pensé Que cuando había llegado El teclado Y lo conecté Tenía las luces Un poco O sea Tenía el mínimo de brillo Pero Ahí está apagado Y este sería El máximo El tope ¿No? Eh En la cámara se ve Se ve bastante bien En persona también Pero siento que le falta Un poquito más de brillo Yo siento que le falta Un poco más de brillo ¿No? Pero son detalles ¿No? Que realmente Probablemente no No interese ¿No? Con tal que ilumine Esto Yo creo que está bastante bien Miramos porque Aquí eres un puto flash En la cara ¿No? Yo creo que Está bien ¿No? Pero es un pequeño detalle Que quería mencionar Ahorita vamos a hacer Un ASMR Porque esta es la nueva Temática del canal Vamos a saber ¿Qué tal Suena? El tecladito Ahora vamos a empezar A subir ASMR Al canal Ya tu sabes Cagué risa Cagué risa Puedo decir que es un teclado Bastante bueno Y es bastante Bastante bueno Con el tema del precio Este tecladito Tiene un precio De 109 soles Pero Recuerda que si tu quieres Llevar este combito ¿No? El berserker Y el viking O sea El teclado Y el mouse Juntito Para que ya tu sabes Hermano Ya tengas todo Ya en combito Te sale En 135 soles ¿Me escuchaste bien? 135 soles Hermano Recordar que el mouse Tiene un precio De 65 soles Y el El teclado Separados De 109 Entonces te conviene Comprar el teclado Por 135 soles ¿No? O sea Pensando Tienes que pensar Con esta ¿Sabes? 135 soles Y te lleva Las dos cositas Por otro lado Este tipo de periféricos Que son de 60% Son un poco más Son Bueno Son más Más pequeños Estilizan bastante El setup Considero yo ¿No? Y aparte Que te da bastante Espacio de movilidad Para que puedas mover Tu mouse Imagínate que tú juegas Con una sensibilidad baja Este tipo de teclados Te ayudan muchísimo ¿No? Si bien es cierto Para personas Que probablemente Utilicen Excel O programas de edición Y ese tipo de cosas Probablemente no sea Muy recomendable Yo recomiendo Más este tipo de teclados Para personas Que bueno Van a jugar O simplemente Van a tipear Y ese tipo de cosas Porque no cuentan Con flechas ¿No? No cuenta con flechas Si bien es cierto Puedes utilizar La tecla FN Y este tipo Y estas teclas aquí Como flechas Pero es un poco incómodo Así que Por ese lado Si diría que consideren Ese aspecto ¿No? Recuerden también Que la review del mouse Pueden encontrarla En mi canal Ya está disponible Para que puedan ir a verlo Y puedan Ver que tal Este mouse Que está bastante bueno Incluso lo sigo usando Está bastante chévere Por otro lado Con respecto a las kit caps Siento que la impresión Se puede salir En un determinado En un determinado Tiempo de uso Pero Bueno De igual forma Yo lo menciono Para que la marca Tal vez pueda mejorar En ese aspecto Acá lo raspeó un poquito Donde dice F12 Y como que se pudo salir Un poco Como que se salió un poquito Pero También para el precio Que tiene ese teclado Considero que tiene Muchas cosas Buenas Que Que Cosas Que no tan buenas Obviamente No todo es color de rosa De papá Así que recuerden gente 135 soles El combito El mouse Viking Y el teclado Berserker Recuerden que ese combito Pueden encontrarlo En la tienda Computer Shop En Cyber Games En JM Solutions E Importaciones MS Así que espero Que les haya gustado Este video Si les gustó No se vayan a olvidar Suscribirse Papá Y vayan a seguirme En Instagram Porque se vienen Sorteos bastante buenos Y nos estamos viendo En el próximo video El día viernes Con una cotización Así que Nos vemos Chuu